Bienvenidos. A todos nos apetece tomarnos unos días de vacaciones y conocer lugares nuevos. Depende de nuestra economía, cargas familiares y demás, nos podemos permitir unos lugares u otros y mayor o menor tiempo. Pero hay personas que con gran espíritu aventurero se cargan una mochila a la espalda y con pocos medios económicos y sin lujos inician una travesía por diferentes lugares del planeta. Este es el caso de las dos personas que nos acompañan hoy en los estudios de Onda Joven Radio. Él es Rubén Sancho. Hola, ¿qué tal? Hola, Javi, ¿qué tal? Y su pareja, Kim... Repíteme el apellido que ya se me ha pasado un poco. Fairclay. Exactamente. ¿De dónde vienes, Kim? Yo soy de Holanda. De Holanda. Sí. Bueno, hay que decir que Rubén hace años que emigró, aunque sea de Valladolid, emigró a Holanda. Sí. Y allí llevaba viviendo unos 20 años, ¿no? Sí. Vale. Vamos a comenzar con esta experiencia que a mí me ha parecido fabulosa y que además se puede seguir o se ha podido seguir en el blog que tenéis. ¿Nos recorréis la dirección? Sí. Rubén and Kim. Travelling.wordpress.com Exacto. La tenía aquí apuntada la celeta. Sí, muy bien. 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 Con ello vamos a descubrir más cosas de cómo realizar un viaje con la mochila a cuestas y cuál ha sido su experiencia. Rubén, ¿cómo surge la idea de un viaje así, en plan mochilero? En principio este era un sueño que teníamos desde hace muchísimos años. Entonces, hablando juntos, hablando con amigos, viendo programas, decidimos, ¿por qué no? Vivimos solo una vez y era o comprar una casa o coger la mochila e irnos. Y obviamente esa fue la mejor decisión de nuestra vida y no nos arrepentimos de nada. Hemos conocido gente magnífica, hemos visto sitios increíbles y aunque de vez en cuando sí que mirabas atrás y dices, estamos locos, pero realmente el día siguiente te levantabas y veías un templo o lo que fuera y te das cuenta de que has tomado la decisión correcta. Bien. ¿Y qué dejáis allí atrás en Holanda? ¿Un trabajo? ¿Una casa bien de alquiler o comprada? Sí, teníamos una. Estábamos de alquiler, entonces dejamos la casa. El coche que teníamos lo dimos a mis suegros. Vendimos todos los muebles. Los trabajos fijos. Los trabajos fijos los dejamos, renunciamos a ellos, buenos sueldos. Claro, básicamente sabes que cuando vuelves, vuelves con una maleta llena de experiencias, pero vuelves sin dinero, claro. Y tus amigos han avanzado, han comprado una casa o tienen críos o lo que sea y tú vuelves y tienes que empezar de nuevo. Porque el tiempo se paraliza para vosotros dentro de lo que cabe y sigue evolucionando en el entorno al que habéis vivido. Sí, correcto. Porque la gente al final, lógico, no espera por ti. Tú estás viajando y vives a otra realidad y tus amigos de toda la vida, tu familia, siguen yendo a los mismos sitios, a los mismos bares, hablando de las mismas cosas y básicamente eres tú el que cambias, obviamente. Y evidentemente este viaje no es algo improvisado. No se puede improvisar un viaje así. No, creo que hemos tardado como medio año antes que hemos estado planeando un poco los países que queremos ver, las vacunas, los visados. También hemos dicho, no queremos planear mucho. Entonces hemos dicho, mira, cogemos los primeros visados que necesitamos y el resto vamos a ver durante el viaje. No queríamos así un viaje ya todo planeado, pero queríamos ver lo que nos apetecía y... Sí, así ha sido, sí. ¿Y esta información la puede encontrar la gente por internet? Sí. ¿Porque habrá alguna página específica para tipos de viaje como el vuestro? En principio, hoy en día, todo lo puedes encontrar en internet. Hay mil blogs, hay muchísima información, tanto a nivel de hostales, de visados, de rutas, vacunas. Prácticamente puedes encontrar todo en internet. Y yo diría casi básicamente lo que más tiempo tarda es en los visados, porque tienes que prepararles con cierto tiempo y tienes tiempo de entrada al país y tiempo de salida, entonces tienes que planearlo un poquito. Y hay países que simplemente te ponen el sello según entras, entonces no tienes problema. Entonces nuestros visados, lo que más tardamos fue China, Rusia e India, porque sí que había que prepararlo con antelación y los demás según llegábamos, ¿verdad? Sí. Hemos leído mucho en internet, hemos ido a agencia de viajes para saber qué tipo de viajes se hacen, cuánto cuesta, y después hemos investigado por internet cuando nos salía a hacerlo a nuestra cuenta y hemos leído mucho. Sí. Yo diría que el secreto es no tener miedo y todo lo que puedas arreglar tú mismo siempre te va a salir mucho más barato. El miedo te hace llevarte a una agencia, que ellos te van a cobrar, por supuesto, por darte un servicio, que tú básicamente lo puedes hacer tú mismo. Eso está claro, que para eso se tiene que llevar un beneficio. Sí. Lo que he visto en el blog es que, bueno, luego nos contaréis algunas anécdotas sobre los visados, que ha sido muy bueno cuando querían hacer, digamos, trapicheos de la gente de las aduanas, ¿no? Pero he visto que habéis visitado, sobre todo que os habéis alojado, en muchos hostales. Sí. ¿Eso lo podemos encontrar en esas páginas específicas que va a haber para viajes con mochila en internet? Sí. Sí. Viene mucha información. Nosotros hemos utilizado mucho una página que se llamaba Hostel World, y ahí vienen todos los hostales, vienen si son buenos o no, y básicamente es la que más hemos utilizado. Normalmente mirábamos, leíamos la gente que ha publicado sobre ellos, si estaban contentos o no, si estaban limpios o no. Intentábamos reservar los hostales un día o dos antes, sabiendo a qué ciudad íbamos a llegar, y obviamente hemos pasado mucho tiempo durmiendo con ocho, diez, doce personas en la habitación, en literas, y de vez en cuando, si podíamos, sí que nos gustaba coger una habitación privada, más que nada para tener un poco de normalidad, porque claro, por ejemplo, en China sí que es verdad que pasábamos casi dos meses durmiendo con diez, doce, catorce personas, y había veces que, por ejemplo, había diez chicos y estaba aquí, entonces es un poco, no es una situación ideal, pero por ejemplo en China los hostales eran muy, muy baratos, entonces podías dormir por dos dólares americanos, entonces era ideal, claro. Claro, evidentemente para hacer un viaje así, o tienes muchísimo dinero y vas a hoteles y demás, o bien nos lo planteáis como vosotros, con una mochila a cuestas y a la aventura, porque muchas veces no sabíais ni dónde ibais a dormir casi en el mismo día, y por lo que he leído en vuestro blog, muchas veces los sitios eran que, bueno, os costaba encontrarlo, el transporte y demás, ¿no? Sí. Sí, date cuenta que cuando viajas de esta forma vas a tener que pelearte por cada euro, por cada céntimo, porque intentas alargarlo lo más posible, entonces quieres hacerlo lo más barato posible, entonces te vas a tener que pelear, entre comillas, con los locales, y te van a intentar engañar, porque para ellos tú eres rico, ellos no nos ven como nosotros estamos viajando muy barato, pero claro, ellos te ven blanco, te ven con la ropa que llevas y se creen que tú eres rico, entonces te van a intentar engañar en los hostales, con los autobuses, etcétera, ¿verdad? Sí, pero también es verdad que nos ha sorprendido mucho que hemos dormido en sitios muy buenos, muy baratos, hemos, a ver, hemos encontrado de todo, hemos dormido en sitios que a lo mejor no volveríamos a dormir, pero, a ver, yendo barato también se puede ir bien. Sí. Sí, ha sido muy curioso leer algunas cosas vuestras, bueno, pues que nos contabais las peripecias para llegar y sobre todo los tipos de transporte, contarnos algunas anécdotas, porque habéis tenido muchas, una que se les estropeaba la dirección, otras veces que no encontrabais el lugar o que os paraban en un sitio, en un restaurante, y os tiraban ahí una hora y media hasta que llegara, contarnos un poco cómo era todo eso. Sí, una muy buena fue en Camboya, y íbamos a coger el autobús, teníamos un trayecto de 10 horas o algo así, en un autobús malísimo, súper viejo, y de repente la dirección no iba, entonces levantaron el autobús, no sé cómo lo levantaron, pusieron una piedra, no tenían ni gatos ni nada, pusieron una piedra, se metieron ahí con un martillo y un destornillador a arreglar la dirección del autobús. Claro, estábamos ahí cuatro o seis personas, seis blancos o seis turistas, y te miras y dices, no puede ser. Claro, de repente nos dicen, bueno, de repente a lo mejor a las dos horas partimos y se vuelve a estropear, claro. El problema es que hay veces que vas andando por carreteros de montaña con unos acantilados tremendos, con niebla, con lluvias torrenciales, y dices, espero que lleguemos porque no las tienes todas contigo. Aunque los autobuses y los taxis, es como os habéis movido, hay una cosa que también me sorprende mucho, que son las motos, que así es el medio de transporte fundamental en aquella zona donde habéis estado, sobre todo en la zona de Asia. Y otra cosa, ¿quién no sabía montar el moto? No, no fue una aventura total. Bueno, en Vietnam decidíamos comprar dos motos, lo que hacen muchos mochileros ahí, y fuimos del norte al sur, todo en moto. Y yo nunca había cogido un scooter, una moto, a ver, nada. Y estábamos pensándolo, y lo cogíamos y decía Rubén, venga, date dos vueltas por la calle a ver cómo vas. Y decía, bien, aprobada, venga, vámonos, 1500 kilómetros. Sí. 1500 kilómetros y sin carnet. Sin carnet, no. Porque allí, por lo que he leído, es un poco todo, un poco anarquía, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay leyes como podemos encontrar en la zona europea. No, no. Date cuenta que nos dieron un... Compramos la moto, nos dieron un carnet, todo en vietnamita. No entendíamos nada, nuestro nombre no estaba en ningún lado escrito. Entonces, bueno, pues así es. Pusimos las mochilas atadas a un transportín atrás de la moto y así fuimos. Había veces que íbamos en la carretera, a lo mejor sin exagerar, con 300 motos a nuestro alrededor. Y allí transportan, a lo mejor van cinco de una familia en una motocicleta pequeña, transportan un frigorífico, transportan una mesa, una silla, un cerdo, todo lo que te puedes imaginar. Entonces, claro, tú estás ahí conduciendo y te están adelantando, pues una moto pequeña, dos personas y un frigorífico atrás. Y claro, pues te ríes porque... Claro, es que ahí funciona, como si dices, no hay muchas reglas. Ahí funciona al final todo con el dinero. Si te para la policía y te pone problemas, pues no es bueno, pero sueltas un par de dólares y ahí sigues. También es verdad que estos países necesitan a los turistas para... A ver, también damos mucho dinero al país, entonces lo miran un poco con un ojo cerrado y... Sí, y es la mejor forma de ver el país, obviamente. Sí. Porque si cogías un tour o cogías un autobús, pues prácticamente vas a perderte la mayoría del escenario, vas a perderte muchísimos pueblecitos o bahías o pueblos pesqueros que, yendo con una moto tú mismo, pues vas a meterte por callejuelas y vas viendo cosas que, de otra forma, no puedes verlas, claro. Eso está claro. Me parece muy curioso el tema de la corrupción en aquella zona, ¿no? Está muy estandarizado, ¿no? Porque antes hablábamos de eso, de los visados, que me contabais, o contabais en el blog, que a lo mejor os hacían esperar un buen rato simplemente porque querían cobrar dos, tres euros. Sí, y ahí te pones muy, ¿cómo se llama? Idealista, ¿no? Sí. Que dices que no, que yo aquí no pago aunque sea un euro. Claro, después lo piensas con la mente fría y dices, ¿qué más da ese euro? Nos quitan dos horas de espera. Pero, a ver, vienes ahí con la mentalidad idealista, que no eres así, que no quieres entrar en ese juego. Sí. Y, pero así funciona, ¿verdad? Sí, yo creo que quizás el peor fue de Tailandia a Camboya, que era, no, no era real, era subreal, era, no sé, era entrar y ves como las películas, te lo imaginas, ves ahí al típico sargento que viene con el traje y te dice, no, pues no pasas si no me das lo que sea, a lo mejor tres o cuatro dólares. Y tú dices, bueno, vale, pues me espero aquí. Entonces te haces sentarte y simplemente, porque saben que te tienen que dejar pasar, es imposible que no te dejen pasar, simplemente es un juego, a ver quién aguanta más. Y la mayoría de la gente dice, bueno, mira, sabes qué, te doy lo que me pidas y paso. Pero sí, es muy gracioso. Y luego, por ejemplo, entre la frontera de Tailandia y Camboya había como un kilómetro que no es de nadie, ese kilómetro es de la nada, entonces tú pasabas y solo había que casinos porque no hay, no se pagan impuestos ni nada y bueno, todo, todo está regido por la mafia y es súper, súper raro porque estás allí, entonces hay muchísima corrupción, puedes comprar todas las monedas que quieras, cambiar monedas, trapicheos, los vas viendo a todas horas, drogas, lo que te puedas imaginar, es súper raro porque estás en un kilómetro que no es de la nada y es súper raro de ver, sí. ¿En qué lugar de una aduana pasasteis sin pasaporte, sin nada, porque se habían ido a comer? Eso fue en Vietnam. Eso fue en el norte de Vietnam. Sí, en el norte de Vietnam. O sea, allí dejaron aquello parado y sin control ninguno y entrasteis, pasasteis, comisteis. Sí, sí, pasamos y además había un, a mano derecha había un restaurante y estaban todos fumando pipas, pero pipas de un metro casi, estaban fumando opio, entonces probamos o probé porque tú no probasteis y la verdad es que fue una experiencia graciosa porque me veía como en tres sitios diferentes y eso era a las dos de la tarde y sí que fue una experiencia única. Y la policía ahí al lado y todo, fue algo rarísimo, ¿verdad? Sí, se fueron a comer simplemente y no, dejaron todo allí. Sí. Podías pasar la valla, rodearla, asaltarla, volver otra vez a... A Tailandia, sí. Sí, a Tailandia, era desde Tailandia, ¿no? Sí, creo. Desde Laos. Desde Laos, desde Laos, sí. Es increíble que, bueno, pues que están creadas esas reglas para que no pase la gente con los visados y demás y que aquellos se vayan a comer, desaparezcan y allí sea... Sí. Lo que sí que creo que habéis notado es que aunque no hay leyes, tampoco hay grandes problemas. Sí, no, yo creo que en general la pobreza también trae mucha dignidad. Entonces puede ser pobre, pero no quiere decir que seas, o bueno, corruptos, son más a nivel tipo estatal. Pero lo que es la gente de calle, la gente de a pie, son muy honestos. A nosotros nos han ayudado mucho, de hecho nos han acompañado una hora andando porque nos habíamos perdido, teníamos que ir a una parada de autobús o a una estación y nos han acompañado muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, es que todo funciona, todo funciona. También es verdad que para nosotros es hablar un poco más fácil porque siempre tenemos ese dinero y si nos pasa algo así, pues lo pagamos. Por ejemplo, en India que habíamos comprado tickets para el tren porque necesitábamos ir ese día y no había tickets para la clase que queríamos y nos decía mejor que no vais porque la clase la más baja es que no es para vosotros, mejor que no. Dijimos, sí, sí, sí que tenemos que ir porque queremos salir hoy. Cogimos los tickets, estábamos ahí esperando al tren y llega el tren, llega la gente y la gente peleándose para entrar en el tren, pero peleándose uno por encima de otro, la gente por encima del tren, fue algo, bueno, para nosotros rarísimo de ver. Dijimos, mira, nosotros es que no somos capaces con la mochila de entrar en este vagón. Entonces fuimos a la primera clase, nos sentábamos y no teníamos ticket, pero viene el revisor y dice, bueno, dame un par de dólares y os podéis sentar aquí. Sí, claro, para nosotros es fácil porque tenemos ese... Ese dinero, pero para la gente de India, por ejemplo, es que esos céntimos es lo único que tienen. A lo mejor tienen que hacer un trayecto de 500 kilómetros a ver a la familia y tienen que coger ese tren. Entonces es que se pegan, se arañan, se cuelgan, van literalmente colgados del techo. Es que es increíble de ver, sí. A ver, siendo turista te hacen, claro que te hacen cosas con corrupción, pero por otra forma también estás protegida. De ser turista, de ser blanco, de tener dinero, también da... Sí, sí, te respetan un poco más. Sí. Curiosamente, en vez de sufrir atracos o demás, ¿no? Sí, quizás fue, en Filipinas fue el país más, en tema de atracos y de tratar de engañarte, fue el peor país, sí. La mejor gente, quizás, y uno de los países, sobre todo las playas más bonitas que hemos visitado, pero la corrupción era altísima. Sí. Hemos tenido varias veces problemas, nos han intentado robar, nos han intentado meter en coches para llevarnos a cualquier sitio, robarnos. Un día veníamos en moto de tomar una copa y volvíamos al hotel y de repente había una moto tumbada en el suelo y dos personas haciéndose el muerto. Entonces le dijimos al conductor, para, 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 tenemos que ayudarles. Entonces el conductor fue honesto y nos dijo, no, porque si paráis, os van a robar, porque esto es un truco que hacen. Tuvimos suerte que el conductor no estaba compinchado con ellos. Si hubiera estado compinchado, pues a lo mejor nos habrían quitado. Ya, mira, al final si te, si te roban, pues no hay problema. Pero claro, tú viajas con tu novento y siempre tienes el miedo de que te puedan hacer algo más en plan sexual o lo que fuera. Sí, eso lo contáis bastante, no en muchas ocasiones, porque no ha habido problemas, pero lo que sí que es significativo es la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad de la gente que llegabais a una zona y os invitaban a su casa a comer, a pasar incluso a dormir allí. Sí, sí. Es que son gente que mucha gente no tiene, es que no tiene nada e incluso no teniendo nada te da todo. Pero tenías que dar algo a cambio luego. No. Simplemente hospitalidad y más. Para ellos es como un honor de tener a ti como turista, como alguien de Europa, ahí en su casa. Para ellos es como que viene el rey, es que te tratan así, están orgullosos. Me acuerdo un día en Chengdu, en China, salimos de fiesta y fuimos a la discoteca y un chico, según entrábamos, el chico no hablaba inglés, pero nos cogió de la mano y nos dijo, venid conmigo. Había gente sentada en una mesa, vació toda la mesa, nos sentó a nosotros y nos estuvo comprando botellas de cerveza, de whisky, toda la noche. El chico se puso de pies al lado nuestro, con los brazos cruzados, como que fuera, ¿sabes? Como que mira, mirarme a mí, tengo extranjeros a mi lado, soy alguien, ¿sabes? Entonces es súper gracioso de ver. Sí, fue algo muy bonito. Y en Vietnam, que nos invitaron a su casa y todos sentados en el suelo, sacaron el té, las galletitas, muy... Aunque no puedes hablar mucho, porque muchas veces no hablan inglés, pero el gesto, ¿verdad? Sí. Ves mucho amor en los ojos y es como conoces a la gente, mirando a los ojos, obviamente. Luego quiero que me contéis una anécdota de unos neumáticos bajando por un río, pero eso más tarde. Sí. Porque quería entrar a otro tema, que son las amistades mochileras. Lo que he leído en vuestro blog es que enseguida la gente busca cobijo con personas, digamos, que más o menos tienen o se habla el mismo idioma, misma cultura, y que rápidamente se realizan unos lazos o unos vínculos muy fuertes, ¿no? Sí, es muy raro porque, por ejemplo, con gente compartes un café porque llegas a un hostal y ellos a lo mejor se están yendo, o con gente compartes una tarde o dos días o tienes la misma ruta, entonces te juntas y empiezas a hablar. Bueno, pues yo voy a hacer esa ruta de un diez días, pues me voy contigo. Entonces las conexiones las haces muy fáciles y es un poco loco decir que estás hablando de cosas que al final son normales porque vives en un mundo, en una burbuja, pero claro, si estuvieras en la vida, en la realidad dirías, estoy loco, ¿qué estamos haciendo? Pero en ese aspecto es como todo el mundo vive de la misma manera y piensa igual y hace las mismas locuras, es como que esas locuras son normales. Pero claro, hay veces que lo piensas y dices, me estoy yendo a lo mejor a la selva con este hombre que no le conozco de nada, a lo mejor es un loco, un violador, lo que sea, pero claro, no lo sabes. Pero conectas y hablas de viajar, de experiencias y es una conexión muy fácil, ¿verdad? Sí, haces conexiones muy rápidas, ¿verdad? Sí. Y después hay gente que tienes realmente esa conexión y vas a viajar dos semanas juntos y haces amistades muy profundas porque compartes todo durante dos semanas, es que va mucho más rápido que en la vida normal, que ahí te tomas un café, quedas otro día, pues va poco a poco, por ahí como estás 24 horas juntos, pues va muy rápido. Conoces gente muy, muy, muy bonita. ¿Mantenéis el contacto con alguna persona? Sí, con bastante, de medio mundo. Con bastante, sí. Claro, hoy en día también es muy fácil, con el Facebook y sí, hemos hecho amigos, realmente amigos. Claro, por ejemplo, una vez en donde fue, en Laos, tenemos un grupo de ocho personas en seis motos y según íbamos, uno se cayó, entonces se hizo bastante daño, entonces todos decidimos parar el viaje, le llevamos al hospital, estuvimos con él esperándole, le pusieron puntos por todo el cuerpo, pues luego él no pudo conducir, cogimos su moto. Entonces son cosas, claro, que son muy, a lo mejor el tiempo es corto, pero es muy intenso. Y claro, estás de nuevo en un hospital que las condiciones son terribles y no sabes qué le va a pasar al chaval y entonces, claro, te une mucho. Porque sí que os ha tocado visitar el hospital varias veces, ¿no? ¿Quién creo que se lleva la palma? Y una vez que creo haber leído Rubén con los chinches que tuvo algún problema. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué anécdotas tenéis así de cuestiones médicas? Como dice Rubén, siempre hace la broma, hemos visto templos en cada país y hemos visitado todos los hospitales. Es que, sí, en los países... ¿Qué te pasaba aquí? Es que en los países más pobres es que coges muy rápido cualquier cosa. Sí. Y a ver, ir al baño rápido, pues claro, nos ha pasado a todos hasta aquí en Europa, te puede pasar. Pero si eso es durante mucho más tiempo, pues te pones enfermo y, claro, intentas evitar ir al hospital. Sí. Porque en estos países simplemente no quieres ir. Pero sí, hemos tenido que ir un poco más. Sí, el peor fue en Inde, ¿verdad? En Mumbai, sí. Cuéntalo, sí, porque fue una experiencia única. Sí, digamos, a ver, yo había dicho al principio, digo, a mí no me da igual ir al hospital, pero que no sea India. Me da igual dónde, pero es que no quiero ir en India. Claro, me tocó en India y fuimos al hospital y llega el médico y dice, bueno, túmbate aquí en esta mesa, cama y lleno de sangre. Y dices, bueno, vale, te tumbas ahí, estás tumbada, te llega otro paciente a tu lado que se sienta en tu mesita con un agujero en la cabeza y ahí empiezan a cerrarle delante de ti, sin el chico gritando, la sangre por todos los lados. Y la anestesia no hablaba de ella, ¿no? Nada de nada. Sí, incluso a ella la tenían que poner en una vía, un suero, y no tenían. Entonces me tocó ir a mí a la calle a buscar una farmacia para comprarle la medicina, que me la habían escrito en un papelito. Cosas así muy graciosas, sí. Sí. Bueno, graciosas para mí, para ti, no tanto. Bueno, ahora te ríes, pero en el me monto, claro, pasas muy mal. Sí, quizás el hospital de Mumbai ha sido lo peor que hemos visto. Sí. En tema de condiciones médicas, terribles, terribles, terribles. Claro, y para nosotros solo es una visita, pero para esta gente es, claro, es su vida. Gente tumbada en el suelo sin nada, con llagas, con heridas, con fracturas, esperando horas o quizás días, terribles, sí. Aunque, fijaros, me estáis hablando de ese hospital de Mumbai y, sin embargo, parece que la ciudad está bastante occidentalizada. Sí. Por influencia inglesa y, evidentemente, incluso algunas fotos que vi me recordaba terriblemente a alguna calle de Londres. Sí, sí. De hecho, Bombay es una de nuestras ciudades favoritas. Nos encantó. Una preciosidad de ciudad. El problema de allí es que, por ejemplo, el hospital este era público. Entonces, claro, tenemos un poco, nos recuerda a España, que nadie paga. Entonces, claro, es fabuloso la idea. Pero, claro, llevarla a cabo no siempre es tan fácil. Porque, claro, tú tienes que pensar que en India viven, creo, si no recuerdo mal, un billón y medio de personas. Si tú tienes la sanidad gratis, o sea, sin pagar, es muy difícil que te atiendan como si pagas en una privada. Entonces, claro, allí no nos cobraron nada. A Kim la atendieron, yo me gasté 50 céntimos en la medicina y ya está, y no nos cobraron nada. Entonces, claro, en la ciudad sí que es verdad que también es verdad que India es lo más extremo que hemos conocido. Porque en otros países todo el mundo es pobre. Pero en India es como que hay gente que es muy, muy, muy rica y el resto del mundo es pobre. Entonces, claro, es muy difícil porque vas viendo, por ejemplo, en Bombay, fuimos a ver los sitios más pobres por la mañana en un tour. Y por la noche fuimos a uno de los restaurantes más caros a comer en el mismo día. Entonces, es un contraste muy, es muy difícil de que tu cerebro... Incluso tenías imágenes también del Nueva Delhi, ¿no? Sí, sí, Nueva Delhi también fue terrible, sí. Sí, sí, que se ven imágenes de extrema pobreza y al lado prácticamente estaba el Taj Mahal. Sí, exactamente, sí. Sí, y por ejemplo, en Filipinas también era muy extremo. Sí, estábamos en la isla de Boracay, una de las más famosas, y está lleno de hoteles de 5 estrellas, pero, bueno, lujo extremo. Y, nada, a un minuto tienes todos los poblados de locales y, claro, los locales cobran a lo mejor, no sé, 5 euros al mes o con lo que fuera. Y ellos mismos no disfrutan de su paraíso porque ellos te contaban que nunca habían ido a un restaurante a comer o nunca habían ido a la playa. Y tienen a lo mejor la playa más bonita de... en el 2012 fue nombrada la playa más bonita del mundo, la isla... ¿cómo se llamaba? La Playa Blanca. Sí. Entonces, claro, es muy difícil de entender, sí. Vamos a entrar un poco en el viaje, que hemos hablado un poco de vuestra experiencia, pero quiero hablar un poquito también del propio viaje, ¿no? ¿Cuánto ha durado finalmente vuestra experiencia de viaje? Hemos estado viajando un año, 11 meses, y después hemos estado un año viviendo en Australia. Sí. Empezasteis por Rusia, ¿no? Rusia, Siberia... Con el transiberiano. Estuvimos... tardamos tres semanas desde Moscú hasta Beijing, hasta Pekín. Sí. Entonces hicimos varias paradas entre medias, y fuimos a ver el lago Baikal en el corazón de Siberia, luego paramos en Mongolia, estuvimos durmiendo con una familia nómada en las montañas, y luego ya llegamos a Beijing, sí. Sí. En esa familia nómada no teníais electricidad ni nada, ¿no? Nada. No. Eso fue... Condiciones terribles también, sí. Nuestro primer choque cultural. Sí, frío. Eso fue... Kim se puso a llorar, sí. Ahí, sí. Ahí lloré un momento. Quería ir para casa. Sí. Sí. Eso fue, claro, sin luz, sin agua... Sin baños... Pero te has querido ir a casa en alguna otra ocasión, ¿no? En Camboya también. Sí, en Camboya también. Pero más que nada porque estuviste enferma. Sí, sí. No, el primer choque cultural fuerte fue en Mongolia. También es verdad que después ya nos chocó mucho, porque ahí fue muy fuerte. Pero quizás fue nuestro primer contacto con Asia, también. Y si no has estado nunca en Asia, es el primer contacto, siempre te choca muchísimo. Y nuestro primer contacto fue... Es que fue en el medio de la nada, en unas condiciones extremas. La comida era terrible, las condiciones que era... Y ahí, bueno, allí sobrevivimos tres o cuatro días y nos hicimos fuertes, ¿verdad? Sí. ¿Y la experiencia en China? A mí me encantó, muy bonita. Sí, fue una pasada. No lo habíamos pensado. Pensábamos, bueno, China, tenemos un mes, ya veremos lo que vamos a hacer. Y al final nos encantó tanto que hemos prolongado el visado con otro mes. Hemos estado dos meses. Sí, China tiene cosas increíbles, cosas que no... Porque ellos no necesitan publicitarlo, porque con el turismo interior ya les llega. Entonces, hay tantas cosas que tú no conoces de China y cuando estás allí empiezas a buscar y dices, esto es increíble, esto tengo que ir yo a verlo. Claro, las distancias en China son como desde España hasta, ¿qué te diría yo?, hasta Moscú. Son distancias enormes. Entonces, había veces que íbamos a ver a lo mejor una cosa y teníamos que tardar día y medio de viaje. Pero bueno, merecía la pena, claro. Y luego lo que os ha tenido que chocar muchísimo son las condiciones en las que se vende la comida. Sí. Sí, sí. Sí, hemos... A ver, hemos comido de todo. Hemos comido en la calle. Claro, siempre hemos andado con un poco de cuidado, pero... Bueno, Rubén ha comido hasta una... ¿Cómo era? Un escorpión, sí, un escorpión. Muy rico. En China se come todo. Sí, bueno, yo he probado burro, hemos probado... ¿Qué más hemos probado? A ver, déjame pensar. ¿Cosas raras que hayamos probado? Bueno, en Australia tienes claro... Canguro, cocodrilo... En Vietnam, por ejemplo, comen perros, comen ardillas, ranas, serpientes, todo lo que... Bueno, prácticamente todo lo que te puedas imaginar. En algunos países es mejor pedir vegetariano porque es que no sabes lo que meten ahí de carne. Sí, sí. Sí, sobre todo, por ejemplo, en países como China que si vas a un restaurante y no ves fotos en el menú, pues es imposible porque no hablan inglés y claro, tú no hablas chino. Entonces es un poco, pides un poco, vas mirando un poco las mesas y... Y bueno, alguna vez hemos tenido que dejar comida porque no, realmente no se podía comer. Eso ha sido muy curioso de ver algunas fotografías que tenéis colgadas en vuestro blog de condiciones que aquí serían denunciables y que allí son completamente normales. Bueno, es más, ¿en la mayoría del viaje habéis tenido esas condiciones? Sí, sí, sí. Hace cuenta que prácticamente la influencia, sobre todo desde que llegas a China, la influencia china la ves en toda Asia porque es enorme y sobre todo en la comida. Entonces arroz y fideos hemos comido pues durante semanas diariamente en la calle, lo que tú dices, en condiciones que a lo mejor ni lavan la sartén o ves la carne a lo mejor a 40 grados todo el día afuera en la calle encima de la mesa y te la cogen, te la echan a la sartén y te lo fríen. Y tú dices, esto en España es impensable, claro. Desde luego que sí. Luego habéis estado en otra zona un poco más turística a lo mejor, que es en la jungla, ¿no? En Gibón, puede ser, en la experiencia. ¿Qué os pasaba allí con las tirolinas? Cuéntame porque eso ha sido muy gracioso. Bueno, fue, sí, la verdad es que fue gracioso. Habíamos ido a hablar de esto y sí que es una experiencia única. Entonces era en el norte de Laos, entonces ibas a la jungla, estabas tres días de ruta y hay un francés montó hace 20 años una ruta de tirolinas con casas en los árboles, en el medio de la jungla, entonces mitad del tiempo ibas andando, la mitad del tiempo tienen como rutas en tirolina, entonces ibas desde, pues, por ejemplo, había un valle y había un árbol de 40 metros de altura y arriba en la copa había una casa. Entonces la única forma de entrar o salir era con tirolina y es impresionante. Yo me paré, porque a mitad camino me paré para sacar fotos del árbol, entonces, claro, estás colgado a 40 metros y, claro, dices, yo no sé cuántas veces revisarán esto, pero sí, increíble. La aventura fue muy, muy bonita también. Y luego había otra cosa que me pareció muy curiosa dentro del propio viaje de lo que contabais, que bajabais por un río hacia unos bares montados en un neumático y que os cazaban los bares, os metían ahí. Sí, muy gracioso. Sí, algo muy turístico, muy turístico y vienen muchos australianos, vienen ahí y es como un poco lloret de mar de España, ¿verdad? Sí, muy turístico. Sí, te meten en un río que, a ver, es muy bonito porque las montañas, el río, muy bonito y los bares tiran una cuerda, tú lo coges, te pescan, tú para adentro y a beber. Sí. Que, eso sí, han cambiado un poco las reglas porque antes cada año morían ahí gente porque iban tan borachos que se caían después en el río y ahí se quedaban. Entonces ahora solo hay un par de bares abiertos cada vez para que no... Sí, entonces básicamente coges un inflable o una rueda de neumático, un neumático de tractor y te tiras al río y desde los bares a tener una cuerda, una botella, te la tiran y tú la intentas cazar y te pescan, básicamente. Entras al bar y está todo lleno de música, bailando y tal. La gente es básicamente inglesa y australiana, borrachos pedidos como cubas y a la siguiente bar y así te van pescando y la ruta luego es una hora y pico en neumático hasta que ya acabas. Entonces, sí, la verdad es que fue gracioso, sí. Luego también he leído que tuvisteis un pequeño problema de coordinación en alguna canoa, de remar. Sí. ¿Qué os pasa ahí? Que creo que ahí tuvisteis una pequeña discusión entre los dos. Sí, ahí hemos descubierto que eso no es para nosotros, como pareja no nos viene bien. No, ese ha sido quizás el único momento que hemos dicho, mira, tú te vas a la izquierda, yo a la derecha y no te quiero ver más. Tuvimos una pelea grandísima, ¿en dónde fue? ¿En Laos? Creo que fue. ¿Fue en Laos? Sí. Porque cogimos un kayak y es que era imposible, el río era, la corriente era grandísima, yo tenía que dirigir, no lo había hecho nunca. Quien me gritaba, la izquierda, la izquierda, digo, pero que lo estoy intentando, lo estoy intentando, a la derecha, a la derecha. Venían árboles, piedras gigantescas, unas peleas tremendas. Así que a partir de ahí dijimos... La canoa no. Sí, la canoa no. Por lo menos remar, ¿no? Nosotros que no se nos da bien. Sí, sí, fue gracioso, sí. Vale, acabáis en la zona de Asia, se ve en la propia evolución del blog que tenéis ganas ya de finalizar un poco tranquilos, ¿no? Sí. De hacer turismo realmente, ¿no? Sí. En unas playas paradisíacas, ¿no? Sí. Un poco más o menos. ¿Qué pasó a finales de principios del año? ¿Qué sucedió, qué pediste tú aquí en aquel momento? Bueno, me puse, estábamos en Filipinas y ahí realmente queríamos, dijimos, el último mes del año pasado. Queríamos estar en la playa descansando y simplemente porque, claro, la verdad es que cansa muchísimo. Aunque no trabajas, es un trabajo, de hecho, viajar. O de la forma que lo hemos hecho porque hemos visto muchísimos sitios, muchísimas cosas. Entonces dijimos, vamos a Filipinas y vamos a ver playas bonitas y no vamos a hacer nada. Entonces tenía ideado pedirle a matrimonio. Entonces, al cambio del año, a las 12 de la noche en la playa, me puse rodillas y... Más romántico que him, no puede ser, ¿no? Fue perfecto, no me lo esperaba para nada y fue, sí, romántico total. Dijo que sí. Pero la costó unos segundos, ¿eh? La costó, la costó un par de segundos, se quedó un poco... ¿Se quedó en shock o... Sí, sí. O tú tuviste dudas, dices, ¿dónde voy a ir yo con este que me ha traído al fin del mundo? Sí. Sí, no, fue algo muy bonito. Sí, sí, fue muy especial. Y luego os vais a Australia y allí os quedáis una buena temporada, por lo que habéis contado y en el blog, parece que con un gran nivel de vida que hay allí y os integráis totalmente en aquella sociedad, ¿no? Sí, Australia para nosotros fue una pasada. Fue lo que necesitábamos, queríamos estar un tiempo quietos y mover la mochila, vivir una vida normal, conocer también un país a través de vivir ahí, de trabajar ahí. Y Australia es un país fantástico. Sí, es un paraíso, es increíble. Nosotros llegamos allí y además tuvimos la suerte de encontrar un apartamento de lujo, con piscina, sauna, cine incluso, tenía gimnasio, tenía zona de barbacoa gratis. Es que date cuenta que Australia es un continente que viven creo que 22 millones de personas, entonces está vacío, solo hay como 7 ciudades. Y son playas paradisíacas, el clima es inmejorable, las condiciones de trabajo son fantásticas, el salario mínimo es altísimo, entonces prácticamente no necesitas trabajar 5 días. Con 2 días te llega, si trabajas por ejemplo las 2 personas. Entonces allí teníamos un nivel de vida altísimo, íbamos a la playa, por la mañana dábamos un paseo, nos bañábamos, trabajábamos unas horas. Además no necesitas trabajar 8 horas si no quieres, porque la jornada de partida es muy común y además a los jefes no les importa. Entonces no les importa darte 5 horas cada día. Entonces es fantástico, porque al ser el salario mínimo tan alto, incluso trabajando 5 horas al día, te da mucho más que por ejemplo aquí trabajando 8 o 10 incluso. Entonces es fantástico, sí, nos encantó, la verdad es que estamos enamorados de Australia. Sí. Y os venís estas novidades a España, ¿no? Sí. ¿Y por qué decidís volver a España? Cuenta, cuenta. Pues bueno, nos hemos quedado embarazados y habíamos pensado que iba a tardar un poco más, íbamos a acabar el viaje y poco a poco para casa, pero no, estamos muy contentos que nos va a venir un bebé y hemos dicho pues vamos para casa, se acerca de la familia que Australia nos ha encantado, pero está muy lejos. Sí, bueno, teníamos pensado ir a Nueva Zelanda, ir mejor a Fiji, a Hawái, California y al final hemos tenido que cambiar los planes por ahora, pero sí que tenemos claro que porque tengamos un bebé o ahora mismo cambiamos nuestra vida, no vamos a dejar de viajar ni seguir nuestro sueño. Faltaba, hablabais de América del Norte, también me contabais si fuera el micrófono América del Sur y África. Sí, eso fue una duda muy grande que tuvimos al planear el viaje, porque sí que teníamos, la ilusión nuestra era ver diferentes culturas, ver diferentes continentes y África al final lo descartamos simplemente por el tamaño, porque si no dijimos, porque queríamos ver cada país, queríamos verle bien, entonces dijimos una de dos o solo ves la capital del país y sigues viajando, entonces te da tiempo a ver 60 países, pero al ver cada país en detenimiento pues no teníamos tiempo, material, ni dinero obviamente. Entonces decidimos empezar en Europa, toda Rusia, China y ya seguir por Asia y acabar en Australia y bueno, a ver, acabo en América, América del Sur, pero bueno, los planes han cambiado, claro. Sí, lo dejamos para el futuro África. Sí, sí. ¿Y qué contratiempos habéis tenido en este viaje más importante que podáis destacar? Decir, ¡puf! Vaya la que nos metimos en este viaje o en esta zona del mundo. Quizás en Sri Lanka los viajes en autobús son irreales, son autobuses de línea, entonces van a 80, 90, 100 por hora por carreteras de piedras, hay poquísimos asientos, entonces estás de pies, muchas veces con la mochila atrás que pesa 15 kilos y vas de un lado a otro moviéndote, frenan en seco, adelantan, o mejor 8 o 9 horas de camino, o sea, era de locos, tú pensabas, yo aquí no salimos, es increíble. Además, nos cruzamos la isla como tres o cuatro veces y íbamos con miedo, realmente con miedo porque eran condiciones que dices, esto es una locura. Además, como son empresas privadas y hay muchas, entonces intentan, si te tienes que parar, paran casi sin parar, en movimiento, entonces tienes que tirar desde el autobús o montarte en movimiento porque no quieren parar para no perder clientes, porque si no viene la competencia y te roban los clientes, entonces son condiciones en el autobús que dices, esto no es normal, esto es una locura. ¿Y qué os ha aportado a cada uno de vosotros, os pregunto, esta experiencia del viaje? Yo creo que para mí, a ver, ver las diferentes culturas, la naturaleza, los países, cómo es la gente, cómo viven, es que te cambia como persona y te hace sentir muy, muy agradecida de la vida que tenemos y yo creo que desde el principio hemos estado muy agradecidos de que podíamos hacer este viaje y podíamos ver todo lo que hemos visto y es que te cambia, te cambia como persona. Quizás a mí personalmente me ha cambiado, sobre todo a nivel espiritual, porque te das cuenta que estos países están muy alejados de nosotros, son culturas milenarias y tienen otra forma de ver la vida, de pensar, de actuar, son muy, muy espirituales, son muy en contacto con la naturaleza, es algo que en Europa nos hemos olvidado, nos hemos alejado de la naturaleza, nos hemos alejado de la tranquilidad y nos hemos dado cuenta que es lo que da realmente la felicidad. En los países ricos hay más gente con depresiones, gente infeliz, simplemente porque quieres pagar una casa, un coche o lo que quieras y nos hemos alejado de nosotros mismos, de no cuidamos nuestros cuerpos, ves gente obesa o gente que no presta atención a uno mismo, nos hemos alejado de nosotros mismos, de estar en contacto, de cuidar nuestra mente también, por ejemplo. Decimos cosas sin pensar, la gente hiere a otra gente o insulta, sin pensar las consecuencias y en eso en otros países te das cuenta que aunque a lo mejor no tienen tantos estudios, son mucho más respetuosos con muchísimas cosas, con los animales, con la naturaleza, etc. ¿Y aconsejáis una experiencia así como la vuestra? Sí. Sí, es lo mejor que puedes hacer. Sí, yo siempre digo a Kim que lo que hemos hecho estos dos últimos años ha sido tener una vida extraordinaria, no tener una vida aburrida y una vida sin ilusión, sin emoción. Y la vida va muy rápido y hay que vivirla, y hay que vivirla bien. Desde luego que no todas las personas se lanzan a una aventura así, eso está claro, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que habéis ganado es en riqueza espiritual, ¿no? Sí, sí. Ya no solamente de experiencia, sino por lo que contabais en vuestro blog, en espiritualidad. Porque también estuvisteis en la India fue, que estuvisteis haciendo un curso o algo, o estuvisteis viviendo en una zona unos días, una semana. Sí, dos semanas. Sí, queríamos hacer un retiro de yoga, de meditación, y lo hicimos en la India, que fue algo muy bonito, muy básico, no eso que ves en las pelis, que es de lujo y con piscina y comida rica, y no, lo básico, básico. Y aprendimos mucho de la religión, de la meditación, del yoga. Sí, yo también en Australia hice un curso de 10 días viviendo como un monje en silencio, entonces durante 10 días no podías hablar, nos levantaban a las 4 de la mañana y nos acostaban a las 10 de la noche y meditábamos durante 10 horas todos los días, y fue una experiencia dura, pero bonita. Sí. ¿Alguna cosa más que a mí se me haya escapado? Que me digas, esto no lo has sacado, pero fue brutal lo que vivimos allí. Sí, yo diría a la gente que se anime, que se anime, que viva, que disfrute, que tenga una vida maravillosa. Que no es tan complicado. Y es barato al final, es barato si lo planeas y le echas valor. Todo este tiempo, si queréis, me lo podéis contar, económicamente cuántos habéis gastado. Nosotros habíamos calculado más o menos unos 1.000 euros al mes por persona. Que, claro, depende del viaje que vas a hacer, porque necesitas los países más baratos para poder hacerlo. Si vas solo a Australia, Nueva Zelanda y Japón, te lo gastas en 3 meses. Pero nosotros hemos llegado con 1.000 euros al mes. También es verdad que, claro, una vez en Australia ya hemos pedido trabajar. Entonces ahí, pues hemos, no hemos ahorrado mucho, pero hemos vivido bien y hemos hecho cursos y... Sí, sí. Básicamente yo diría, cuando quieres planear un viaje así, haz una lista de los países que quieres ver. Y de esa lista dices, vale, países pobres, países, digamos, medianos o medios y países ricos. Y luego tú eliges qué país te puedes permitir y cuánto tiempo puedes viajar. Entonces así más o menos puedes hacer una lista. Y obviamente necesitas muchos países baratos o pobres. Porque si no, claro, si viajas en caros, pues te gastas el dinero. Date cuenta que en Asia podíamos vivir los dos, dormir y comer al día por a lo mejor 5 dólares. Y en Australia a lo mejor eran 100 al día. Entonces, claro, a lo mejor lo que te gastas una semana en Australia, vives un mes en Malasia. Sí, claro. Evidentemente la economía es brutal de una zona a otra. Sí, 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 increíble. Yo creo que los 1.000 euros al mes te hace para viajar bien. Quiero decir, hemos ido... Siempre puedes ir más barato. Hemos ido barato, pero no tan barato. Hemos hecho lo que estábamos hablando antes, lo del Lao, del Give-on Experience, que es muy caro. Hemos ido a Tíbet, que fue muy caro. Hemos hecho cosas, todo con los 1.000 al mes. Entonces un mes te sale un poco... Con billetes de avión. Billetes de avión, estaban ahí metidos. También es verdad que hemos conocido gente que a lo mejor iba mucho más barato. Entonces siempre puedes, viajando así, siempre puedes ir un poco más barato. Lo que pasa que luego depende de tus niveles o tus fronteras, cómo quieres ir de barato, cómo quieres arriesgarte. Porque también viajas con una pareja, entonces hay sitios que a lo mejor no es muy barato, pero a lo mejor no quieres pasar allí la noche, obviamente. O te meten en sitios de tipo transportes que dices, esto es muy dudoso, entonces claro. Claro, yo creo que para cada persona depende cómo lo quieres hacer. Nosotros hemos dicho, mira, queremos ir a lo barato, pero disfrutarlo. Si nos tenemos que ir los meses antes a casa, nos vamos los meses antes. Es el equilibrio, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues todas estas experiencias las tenéis en vuestro blog, en rubenankintraveling.wordpress.com. Sí. Y creo que todavía queréis meter un par de entradas más de Australia. Sí, nos quedan todavía los últimos meses de Australia, que realmente los primeros 10 meses en Australia simplemente trabajamos. Y los dos últimos meses hicimos una ruta en una autocaravana y hicimos mil y pico, mil quinientos kilómetros hasta el norte, hasta el desierto casi. Y vimos cosas fantásticas también, vimos toda la barrera de coral y vimos, bueno, que vimos también Melbourne, Sydney, todo el sur, toda Adelaida. Entonces sí, nos quedan un par de entradas todavía, sí. Bueno, pues ha sido un placer que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia. Sí. Parece que también animáis a otras personas a que viajen así. Sí. Y nada, aquí tenéis los micrófonos de Anda Joven Radio para cuando queráis o si hacéis otro viaje y me lo queréis contar. Sí. Muy bien, Javi, muchas gracias por tenernos. Nada, a vosotros. Y ha sido un placer. Bueno, pues despedimos ya este programa, espero que os haya gustado. Y como os decía, podéis seguir el blog de ellos, de Rubén y Kim, en rubenandkintravelling.wordpress.com Y si alguno os gusta hacer algún viaje así, no dudéis que seguro que ahí vais a encontrar información. Muchas gracias y hasta pronto. Vale, gracias. Hasta pronto. Gracias.